Presentamos ayer dos petitorios conjuntamente. Uno lo presentó la Cámara de Areneros de Río Cuarto y por el otro lado lo presentó Areneros Unidos, otra gente que trabaja con rastrones a caballos, ayer. Bueno, estos petitorios se metieron por mesa de entrada. Nosotros teníamos la intención de que nos atendiera alguien de ahí de la provincia. Yo creo que en este caso está el señor Escudero. Pedimos hablar con él. Después que esperamos un rato salió un secretario, una secretaria de él y nos dijo que estos temas se estaban tratando y que ella aparentemente decía que esto va a tener solución. No sé en qué tiempo. Dijeron que nos iban a llamar. Nos pidieron el teléfono. Seguro, seguramente que sí. Nos fuimos sin respuesta porque no pudimos hablar con alguien que tenga poder de decisión sobre las cosas, aunque pensamos que desde acá de Río Cuarto no hay gente que tenga poder de decisión sobre este tema porque el tema del Río Cuarto lo maneja la provincia. Y bueno, ahí estamos en eso. Bueno, la Municipalidad de Río Cuarto ha formado, mejor dicho, el Consejo Deliberante, ha formado una comisión que se llama COPRESER. Con esta gente nosotros hemos estado reunidos días pasados y bueno, y tienen mucha voluntad para tratar de hacer cosas para el curso del río. Bueno, estuvimos reunidos y les estuvimos planteando las inquietudes nuestras y bueno, ellos dijeron que están apoyando y nosotros pensamos que ellos tienen en este caso una buena idea de tratar de que se descentralice el tema de Córdoba-Río Cuarto porque esto es un problema de Río Cuarto y que por supuesto lo tendrían que tratar la gente de Río Cuarto, como dice el COPRESER de acá. Bueno, solución para lo que nosotros estamos planteando directamente creo que no porque nosotros estamos, mirá la paradoja, estamos pidiendo permiso para trabajar. Esto parece insólito, ¿no es cierto? Esto es un caso que se debe dar acá en Río Cuarto nomás o en la provincia de Córdoba. Yo creo que esta gente tendría que escucharlo más al obispo nuestro de acá cuando dice que el trabajo es lo único que dignifica al hombre, a la persona y bueno, en teoría los funcionarios lo dicen que es así pero en la práctica no sucede acá, así. Vos te imaginás que hay 50, 60 familias que no tienen trabajo y bueno, esto va a causar algo, en algo vamos a llegar ahora.